Yo lo he dicho, a mí lo de Zapatero me parece una barbaridad lo que dijo el otro día, entre otras cosas porque él lo que hizo fue marcar el blanqueamiento, que luego lo ha llevado a cabo Sánchez, y eso es así. Y yo lo he denunciado y yo he dicho en el Congreso durante estos cuatro años que desde el primer día le dije a Sánchez, usted está blanqueando a Bildu y eso va a tener consecuencias. ¿Qué consecuencias ha tenido? Que Bildu ha subido en Navarra y en la Comunidad Autónoma Vasca, y eso lo sabíamos, y va a subir más en las elecciones vascas. ¿Por qué? Porque lo has blanqueado. Y Bildu dice, nunca podíamos imaginarnos tener un presidente como este, un chollo como este, y vamos a aprovecharlo. ¿Por qué? Pues porque ellos se sienten cómodos y nunca pensaron que les iba a salir tan fácil, tan sencillo, el haber sido el pasado que tienen y el no haber tenido que condenar a ETA, pero no solo no condenar, es que encima se permite la chulería, como hicieron, de meter a 40 ETA, incluidos asesinos, en las listas electorales, porque le chulean, pero es que el último jefe de ETA forma parte de la dirección de Bildu a través de Sortu, que es David Plath, y es que les da igual porque Sánchez les ha blanqueado, y hemos visto al presidente del gobierno de España dar el pésame porque un ETA ha muerto en la cárcel. O sea, todo eso es denunciable y es una barbaridad, y yo entiendo, y lo tengo clarísimo, con Bildu no se puede ir a ningún lado, y además hay que decirles que lo que tienen que hacer es condenar el terrorismo y no sentirse orgullosos de los setarras, y es una barbaridad tremenda, y aquí también lo hemos dicho en este programa, en su día modificar la ley de memoria democrática, pasando la transición hasta el año 83, con lo que eso suponía para blanquear toda la acción terrorista de ETA y comprarles el relato de que había un conflicto político entre dos bandos, que eran el gobierno de España, o España, y los budaris vascos. Eso es otra barbaridad que ha hecho Sánchez.